¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? En cada estado del país, permanentemente en la calle, demostrando que hay una voluntad de cambio en Venezuela. Eso tiene que ser respetado por las instituciones. Lo que tienen que hacer es facilitar que el 20% se dé, facilitar que el revocatorio se dé y facilitar que haya un cambio en este país que se pueda dar por la vía de la democracia, de la libertad, de un proceso electoral, de un proceso constitucional. Eso es lo que estamos exigiendo. ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral?